¡Hola gente de youtube! ¿Cómo están? Yo soy JaffysXX10 y bienvenidos a este nuevo video. Hoy venimos con la cuarta parte de Trollface que es videomemes por así decirlo. Entonces pues nos quedamos en este nivel, en este, pero estaba viendo que aquí, en esta parte de aquí, déjense los muestro, en esta parte de aquí dice seis niveles nuevos y bueno pues la apreté y no he pasado ninguno. Entonces vamos a pasarnos primero estos, ¿vale? A ver, ¿aquí qué es? Eh, ¿qué? Acá hay una licuadora, estoy viendo la gorra de Fernanfloo, dice que la tengo... Ah, ¿quién lo puede arrastrar? ¿Se lo ponemos a la sandía? ¿O al gato? Ok, ¿y qué? ¿Nomás o...? Me imagino que hay que ponerle los lentes que están en la mesa, estos. A ver si así... Pues aparecernos así chicos, entonces... Mmm... Me meto en comerciales como siempre. ¿Y qué más podemos hacer? Mmm... ¿Qué? ¿Qué agarré? No veo con mi dedo. Creo que agarré los brackets. Sí, creo que ya se los puse. Entonces hay que ponerle la gorra de Fernanfloo, los lentes de Fernanfloo. Ah, ok, se parece a Fernanfloo y me imagino que así lo asusta. Ah, ok. Todo tiene sentido ahora. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Mmm... No entiendo nada. Ahora lo podemos deslizar Y ahora Ah, ok, lo bajamos Ah, ok, me imagino que se muere O se ahoga ¿Aquí qué hay que hacer, chicos? No sé qué hacer La verdad no sé qué hacer en este nivel, chicos Hay que deslizar algo ¿Qué hicimos? No entiendo ni lo que acabamos de hacer Solo lo peté lo loco Y les juro que Así se puso esto Bueno, así es como se pasa en este nivel, chicos ¿Qué hay que hacer aquí? Me imagino que hay que quitarle el disfraz Puede desaparecer nada por el momento Eh, no Hay unas letras que dicen C, T, K La verdad no sé qué quiere decir Aquí no sé qué hacer, chicos Les juro A ver, voy a usar una pista Porque la verdad Porque la verdad aquí ya no sé qué hacer ¿Y ya? Ok Me imagino que hay que apretarle el cierre Mmm, no No, no, no puedo Voy a hacer una pequeña pausa Mientras logro pasar esto Ok, chicos Ya descubrí la manera De cómo es que se pasa del nivel Solamente tenemos que apretar su panza Dejar apretado y Como que va a echar un eructo ¿Ya vieron? Entonces vamos con el siguiente nivel Que sería este de aquí No podemos hacer nada Pues aquí se están besando Y después aquí ¿Qué hay que hacer? No te olviden lo que hice, chicos La verdad ¿Pero nos echamos un pedo? Solo lo apreté al loco Y me lo pasé Vamos con el siguiente nivel Ah, ok A ver, a este Después otro Y después aquí Hacemos esto Ya no sé ni qué hacer, chicos A ver, otra vez Ok Y ahora es esto A ver Voy a hacer otra pequeña pausa Mientras logro pasar esto Ok, chicos La manera correcta La manera correcta era Era pasar Para los que se están besando Uno Dos Ahora Echarnos el pedo Y apretar Y apretar Y apretar al camarógrafo Para que los grave Eso es como se pasa En el nivel, chicos Y vamos con el último nivel Que sería este No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? Y después aquí ¿Qué hay? Ya ni entendí A ver, otra vez De nuevo No hay que deslizar Ni nada Me imagino Que hay que Ponerle la corona Al otro Como decía Hay que ponerle La corona Al otro No entiendo Si lo que acabamos De hacer, chicos Ah, ok Y bueno, chicos El video llegó hasta aquí Espero que les haya gustado El video No olviden dejar Sobre ahí Suscribirse Y activar la campanita Para que les llegue La notificación Cada vez que se ve El video Si quieren un saludo Solo tienen que comentar Algo Me despido de ustedes Y hasta la próxima Adiós